Voy a hacer una precisión y una claridad que es fundamental y este es un mensaje para el doctor Humberto de la Calle. Apreciado doctor Humberto, el actual gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en ninguna circunstancia procederá a negociar o renegociar el acuerdo de paz que fue suscrito en el año 2016 entre lo que eran en ese momento las Farc, EP y el gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos. Ese acuerdo es inalterable, es un acuerdo que está inscrito ya en nuestra Constitución por distintas vías y en el futuro lo único que corresponde es implementarlo al pie de la letra de manera plena e integral y ese es el compromiso que adquirió el presidente Petro ante el país y el mundo y que cumplirá de manera estricta. Son muy positivos y necesarios los esfuerzos del gobierno del presidente Petro por avanzar en la paz total, en la paz completa. Hay que disminuir la intensidad del conflicto en nuestro país, hacer acuerdos humanitarios que permitan salvar la vida de soldados, de policías, de civiles. Vale la pena hacerlo. Pero hay que establecer claras diferencias entre la negociación con un grupo de origen político como el Ejército de Liberación Nacional, que ojalá cuanto antes se siente en la mesa de conversaciones con el gobierno y otra muy distinta son los disidentes de las Farc. Ese 3 o 4 por ciento de los excombatientes de las Farc, encabezados por Iván Márquez y otros comandantes que han incumplido con el acuerdo y con la sociedad. La Constitución Nacional, el acto legislativo que creó la JEP, establece claramente que para aquellos que volvieron a delinquir sólo cabe la justicia ordinaria. Para que accedan a la justicia transicional, a la JEP tendría que modificarse la Constitución Nacional. Eso no es conveniente para el país. Sería un muy mal mensaje para la sociedad colombiana y también para aquellos que están pensando en dejar las aguas y negociar con el Estado. Hay que castigar a quienes incumplieron con el acuerdo y premiar con la reincorporación efectiva a aquellos que le han cumplido al país y a nuestra sociedad. A Iván Márquez no le interesa la paz. Lo demostró con el proceso que se inició en el gobierno de Juan Manuel Santos. Engañó, se burló de los negociadores del Congreso de la República del país. Es un delincuente y no puede estarse presentando una especie de subasta pública a ver cuál proceso de paz le conviene, le agrada o se sitúa en los estándares que quiere este terrorista de Iván Márquez. Comienza, es un comienzo balbuciante en este momento. Simplemente se están nombrando negociadores de diversas organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso el gobierno anterior de Santos, la mayoría inéditas. Entre las cartas que he recibido, me llama la atención el que ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz. Me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integrada. Presidente, el tema de Iván Márquez, ¿hay algunas críticas de algunos sectores porque se habla de que él podría entrar en ese proceso? ¿Usted qué les dice? La paz siempre será criticada. No he escuchado en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz, que no se critiquen más. Yo creo que lo que más hay que criticar es la violencia. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de la sangre.